en la frontera. Ahorita le voy con ese tema también. Incluye Sonora. Lo confirmó ayer el presidente de la mañanera. ¿Qué opina usted? Es la pregunta del día. ¿Qué opina de esta decisión ya presidencial? Lo escuchamos. A nivel nacional, el cártel Jalisco Nueva Generación ahora amenazando a periodistas y pidiendo libertad de expresión pareja. A ese nivel hemos llegado. Es así como lo dijo el cártel Jalisco Nueva Generación. Suscríbase al canal de YouTube. Les recuerdo estamos en el canal de YouTube de Proyecto Puente Presente desde las seis y media de la mañana. Usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, desde su tablet, en su pantalla plana, en proyectopuente.com.mx, en Facebook, en Twitter, en Instagram, por todas partes, 88.1 FM, la voz del Pitic en su auto. Radio Fiesta 101.5 desde la Sierra, allá en Moctezuma. Saludos hasta Moctezuma. Buenos días a todos los sirreños, a todos los pitiqueños, facebookeros, whatsaperos, por todas partes, presente esta multiplataforma de Proyecto Puente, Twitter, Instagram, 6, 6, 24, 05, 7, 3, 6, 8. Así lo dijo. Yo, representante del cártel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticia Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí del quien me tira a mí directamente, porque le están agarrando dinero a las autodefensas. Bueno, que así se hacen llamar el abuelo, las viagras e hipólico mora, que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas. No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas, por el tipo de armamento que traen, y porque me mandan a hacer monstruos que salen alrededor de 100 mil dólares, precio que es incompetente para cualquier autodefensa. Siendo que son narcotraficantes, bueno, si así se les puede llamar, porque son cobracotas, ya que no les gusta lo que sacan del narcotráfico para solventar sus gastos, y ustedes milenio, les están recibiendo dinero a esos cobracotas, secuestradores y extorsionadores. Lo único que les digo es que sean parejos y no se la den para un solo lado. No acarrien ustedes con problemas que no les corresponden, porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían tirado a mí directamente, pero esta señorita, bueno, si se le puede llamar señorita Azucena Auresti, porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo, y no se escudan atrás de ninguna televisora y noticiero, para agarrar dinero, lo cual hacia ellas ni respetos. Pero a ti, Azucena Auresti, una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo, y te haré que te comas tus palabras, aunque me acuse de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén o ceguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas, ni extorsiono. Qué fuerte mensaje, hoy el presidente se pronunció en la mañanera al respecto, muy fuerte, inédito, nunca había visto algo así, antes de seguirme con David Sacedo, consultor especialista en el tema de seguridad y que conoce muy bien esta situación, así lo dijo el presidente. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Auresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Esas amenazas no admitimos que se actúe de esa forma, ya no hay, como era antes, protección. para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada. Con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo y a todos dirigentes sociales y a todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad. Bueno, lo siento es que en el país hay una atmósfera que permite todo esto. Estamos viviendo tiempos inéditos del periodismo, tiempos inéditos de un flagelo, una persecución, un daño que no existía. Hoy en día ser periodista es ya sinónimo de riesgo. Por eso no vale una nota la pena que ponga en riesgo tu vida, que ponga en riesgo a tu familia, a tus cercanos. Nada, nada en verdad. Hacemos periodismo, no heroísmo y por eso tenemos que a veces llegar hasta la autocensura, lo digo sin ninguna palabra, porque ahí hay riesgos. Ahorita hay una atmósfera de que lo permite, porque si desde el poder se atacan los periodistas, desde cualquier ámbito de poder, es muy fácil el desprestigio contra el periodista, cualquiera contribuye a llamarle al periodista como le dé la gana, porque cualquiera que tiene una red social también lo hace al periodista y a cualquier autoridad. Es riesgoso, estamos viviendo tiempos violentos inéditos y por eso el periodista se debe de cuidar y ya no vale la pena y el mundo cambió. Las escuelas de comunicación, las escuelas de periodismo a nivel nacional e internacional deben de hablarle ya con la verdad a los alumnos de las consecuencias de hacer un periodismo y las dificultades también de hacer periodismo. Lo digo con conocimiento de causa. ¿Cómo abordar esta situación? David Saucedo, consultor especialista en temas de seguridad, tú que conoces también el tema. ¿Qué tan real es esta amenaza del Cártel Jalisco o Nueva Generación? Te saludamos, bienvenido a Proyecto Puente, le recuerdo, suscribas al canal de YouTube, es gratis, nos ve desde su casa o de oficina a cualquier hora del día. Adelante, David. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti, el auditorio. Es muy real y desde luego inaceptable esta amenaza que ejerce, que lanza el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de Azucena. Desde hace tiempo muchos hemos seguido el trabajo de Milenio TV con respecto a la cobertura del conflicto en Michoacán. A mí me parece que ha sido un trabajo muy profesional, muy objetivo, pero sí entiendo que a los carteles de la droga les moleste que haya esta difusión de notas en donde en ocasiones no salen, no salen bien parados, pero en todo caso ni a Azucena. Disculpa que te haya interrumpido, que fue el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación quien la amenazó. Mira, desde hace tiempo he seguido este canal de Twitter, esta cuenta de Twitter, en donde normalmente se dan a conocer informaciones de los propios líderes criminales. La verdad es que no tenemos datos certeros con relación a quién maneja esta cuenta, pero todos los mensajes que han subido a su cuenta después son ratificados y convalidados por la propia organización criminal, no solo del Cártel Jalisco, sino de otros grupos que al final validan, convalidan los mensajes que en esta cuenta se emiten. Twitter, debido ayer al flujo de denuncias, de comentarios que surgieron, que se volvieron de tendencia, anuló la cuenta, ya no es posible revisarla, ni todos los contenidos que estuvo subiendo alrededor de, yo me quedé en la cuenta, tenía como 20.000 seguidores. Me pareció que en algún momento el Cártel Jalisco Nueva Generación sí utilizó esta cuenta de Twitter para subir sus videos y sus mensajes. No estoy seguro de quién manejaba la cuenta, creo que de origen no era el propio Cártel, pero que con el tiempo se convirtió en un canal de redes sociales para que ellos subieran sus mensajes criminales. Bien, entonces, sí se tiene que tomar en serio esta denuncia, esta amenaza. Me parece que sí, yo creo que sí, es un mensaje que viene directamente del líder del Cártel. Ayer hicimos una, tu con relación a los contenidos. Me parece que la gramática, el léxico, las frases, la entonación, corresponde con otros mensajes que se habían mandado, que había realizado el propio líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo te diría que estoy en 99% seguro de que sí se trata de un mensaje que él dictó o que escribió eso con una letra y que finalmente sus voceros graban, videograban y suben a esta cuenta de Twitter. En consecuencia, me parece que sí es necesario que el gobierno federal establezca los protocolos de atención a periodistas. Entiendo que por lo que dijo el presidente André Manuel López Obrador en la mañana, en la conferencia mañanera, ya se estableció este dispositivo de seguridad para Azucena y para otros integrantes de Milenio Televisión. De mi parte, pues, todo el respaldo, apoyo, solidaridad hacia ella por esta labor tan valiente que ha estado realizando. Y si me lo permites, pudiéramos avanzar ahora al análisis del caso. Me parece que... Estoy pasando, exacto. Tengo que hacer un corto y vuelvo contigo, si me permites, por favor. Sí, David. Estoy con David Saucedo. ¿Qué está ocurriendo en Michoacán? Exacto. ¿Qué es el fondo de esto que dio a conocer el Grupo Milenio a través de Azucena Oresti y que está poniendo el ojo sobre el huracán que lleva a hablar? Me dice entonces, David, que sí está el 99% seguro que sea el líder del cártel. Él es el cártel ahorita con más poder, más violento, más sangriento a lo largo del país. Frente a qué estaríamos, qué está ocurriendo en esa zona y los riesgos. Vuelvo con David Saucedo. Vuelvo también con el mensaje de la regularización de autos, chocolates que viene. Ya lo confirmó ayer el presidente en la mañanera. Lo confirmó en el sentido de que será Baja California el primer estado. Los yaquis volvieron a bloquear la carretera. ¿Qué está pasando? Le voy a decir. Día de manifestaciones ayer en Hermosillo, la multiagenda que trae el gobernador electo y confirma el gobernador electo que se está preparando para un regreso a clases muy diferente a lo que estamos viendo en la administración saliente. Hay que decirlo. Y hay más pobres en Sonora. Confirma el Coneval. Volvemos. Siete de la mañana con 20 minutos. Volvemos con más información. Estoy hablando con David Saucedo, consultor especialista en temas de seguridad sobre esta amenaza que para él considera si es por si es 99% seguro que sea el líder del cártel Jalisco Nueva Generación que emitió el mensaje de amenaza directa contra Susana Euresti y la forma en que se dirigió inédita en un mensaje muy delicado y cómo pone al periodismo de nuevo en riesgo. Periodismo tiene en riesgo todo el siglo. Las libertades que se nos permitieron en este siglo con la alternancia que fueron ganadas durante luchas vino a complicar al periodismo más. En Sonora a mí me quedó claro hace 16 años. No te puedes meter con el narcotráfico. No puedes. Nos costó ya una vida, muchas, pero la primera fue la de Alfredo Jiménez en el 2005 de Portero desaparecido del imparcial por abordar temas del narcotráfico. No se puede. No hay garantías y a la autoridad no le interesa tampoco de ningún nivel y de ningún color está comprobado en la historia un periodismo crítico. Ninguna. No es cierto. Te van a decir no, sí, pero no es cierto. No es cierto. No, no es así en la realidad, en los hechos. Cuidado, verdad. O nos cuidamos o le bajamos porque no vale la pena nada que te quite la vida y te ponga en riesgo. Y en mi política de trabajo aquí en los mismos reporteros, créanme, de los mismos integrantes del proyecto Puente, le sé siempre. No. Oye que llegaba, por ejemplo, alguien me decía, está una balacera en Guaymas, ¿me mandas? Por supuesto que no. Oye que llegó a alguien que dijo que al que agarraron y algo que tenga que ver con narcotráfico, le estoy diciendo, y dice que no es cierto. No lo vamos a sacar. Si es contra algo que relaciona la delincuencia organizada. ¿Por qué? ¿Por qué así está el país? Bueno, pues si no se cuida a los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener tratos privilegiados? Va a decir usted, no está todo privilegiado, es simplemente porque informamos y deberíamos estar más conscientes de la situación. Es una tristeza lo que está pasando con la profesión. David, ¿qué está en el fondo detrás de esta amenaza contra Susana Euresti del cártel Jalisco Nueva Generación? Adelante, te escuchamos, le recuerdo al auditorio, suscríbase al canal de YouTube, nos puede escuchar a cualquier hora del día en YouTube desde las 6.45 de la mañana o a lo largo del día en YouTube. Adelante. He coincido contigo plenamente, Luis Alberto. Es muy probable que esta amenaza en contra de Susana sea con el objeto de inhibir las coberturas periodísticas que se están realizando con relación al conflicto en Michoacán. En efecto, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, obviamente se trata de un hombre inteligente, puede deberse a un arrebato de los que él sí suele tener, de las expresiones que él suele incurrir cuando se encuentra contrariado. Hemos escuchado incluso grabaciones cuando él se encuentra regañando a comandantes de la policía. Este comunicado pudiera ser sí un arrebato, pero también pudiera tener un trasfondo, es decir, provocar que haya una autocensura de parte de los medios de comunicación que están cubriendo el conflicto en Michoacán, con el objeto que no den a conocer sus movimientos de tropa, los movimientos tácticos, las derrotas que ha sufrido el cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Como tú sabes, en cualquier guerra de conquista, en esta guerra de cárteles que se vivía ya en esta entidad, también juegan los medios de comunicación, la propaganda de guerra, y ellos están tratando de dominar el espectro informativo, por lo que le hemos alcanzado a ver, medios internacionales, medios nacionales, han hecho una cubertura en donde van a conocer pues parte de las atrocidades que comete el cartel Jalisco en la región. Este tipo de eventos, por ejemplo, la quema de pueblos, la quema de comunidades, la estrategia de guerra quemada que instrumenta el cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, le genera antipatía por parte de la población que se magnifica, se incrementa cuando todos estos hechos son dados a conocer por medios nacionales e internacionales. Entonces, me parece que la estrategia del cartel Jalisco sí es en efecto imponer una censura en lo que ocurre allá en el conflicto michoacano, que no se den a conocer sus movimientos tácticos, sus movimientos de tropas, las derrotas que sufre, la estrategia de hostigamiento que realiza en contra de la población civil. Esta es una nueva dinámica, el cartel Jalisco en general no había asumido una postura en contra de los periodistas ni de los medios de comunicación, otras organizaciones criminales, desde luego que se lo habían hecho, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, ni qué decir de los Zetas, pero el cartel Jalisco Nueva Generación está incursionando en una vertiente en la que no había tenido ningún tipo de actividad, ningún movimiento táctico. El cartel Jalisco solía incurrir en otra vertiente del periodismo, del periodismo que da cobertura a este tipo de eventos, una vertiente diluida, el así llamado marco periodismo, que documentó en su momento el periodista Guillermo Valdés y los narcotraficantes, en este caso los integrantes del cartel Jalisco, solían incurrir más bien al soborno, a la cobertura oficiosa mediante el pago de sobornos a medios de comunicación regionales de esta zona de Michoacán, pero parece que ahora están intentando una vertiente nueva, que es intimidad directamente para que no se den a cabo estos eventos. Afortunadamente el gobierno federal ya generó, aplicó el protocolo de protección a periodistas hacia mi línea de televisión, hacemos votos para que nada suceda, hay que estar al pendiente de nuestra compañera Susana Oresti, pero intuyo que en el S. Oseguera, que es un hombre muy brillante, seguramente ya anticipaba esta situación, es decir, una amenaza dirigida por la acción periodista en automático iba a activar el protocolo de protección a periodistas. Él es un hombre que hace varias jugadas de ajedrez por adelantado. Entonces yo intuyo que esta amenaza en contra de ella se hace por la notoriedad que tiene, es decir, porque es muy ubicada en los medios de comunicación, tiene muchos seguidores en redes sociales, pero esta amenaza en contra de Asucena es en efecto no sólo una amenaza en contra de ella, sino hacia todos los comunicadores que se encuentran en la región. ¿Qué está pasando en Michoacán para recordar a la gente? ¿Qué tipo de guerra se vive entre los cárteles? Hay una inversión del cártel Jalisco hacia el estado de Michoacán, ya tienen en su poder varios municipios, al parecer están tratando de salvaguardar las rutas del Centanilo, los cargamentos que llegan de precursores químicos al puerto de Lázaro Cárdenas, avanzaron por varios municipios que son frontera con el estado de Jalisco, están tratando de avanzar hacia Patsingán, desde hace tiempo tienen el control de Aguililla con distintas incursiones de los cárteles michoacanes. Por el otro lado, por el otro bando, tenemos a Cárteles Unidos, los Viagras y células del cártel de Sinaloa, apuntalando a grupos de autodefensas, que están tratando de defender al estado de Michoacán de esta guerra de conquista que están lanzando los jaliscienses, nada más para ser claros, no se trata de una guerra de los buenos contra los malos, es una guerra de los malos contra los peores, y no sabría decirte quién de los dos bandos tiene esta categoría. Un conflicto en el cual las autoridades estatales y federales se han mantenido omisas, lo único que han hecho es tratar de generar un cerco para impedir que el cártel Jalisco avance, pero no han combatido propiamente la invasión. Y los cárteles michoacanos hace tiempo que se encuentran enquistados en esta región aguacatera de Michoacán, Dimitrofe con el estado de Guanajuato, y uno de ellos tiene un pleno dominio. Esto es lo que vivimos en el estado de Michoacán, prácticamente una guerra civil entre dos organizaciones criminales. Eso es lo que está ocurriendo. Conclusión, David. Sí, yo creo que lamentablemente vamos a ver más atentados en contra de integrantes de los medios de comunicación. Creo que el gobierno mexicano, el gobierno federal, tiene que hacer lo que nunca han hecho, lo que tú muy bien mencionabas hace un momento, efectivamente generar escudos de protección para la labor periodística, no tolerar ningún tipo de amenaza en contra de ningún otro comunicador, y hay una larga lista de casos de periodistas asesinados que no han sido resueltos. Creo que sería un primer acto genuino de voluntad del gobierno federal para tratar de impedir que se siga atentando en contra de periodistas. Son 20 años de sangre contra el periodismo, son 20 años, de veras, y es lo que tengo de periodista, por fortuna, en el sentido de que los estamos contabilizando, y son 20 años de muchos periodistas caídos, ya decenas, y no sólo el gobierno federal, y yo ahí sí difiero, sí es porque es un delito federal, pues les conviene a los estados. En Colombia fue un ejemplo de, vamos a decir, imitar el modelo de protección al periodismo, de riesgo, y el periodista debe decidir si quiere llevar una vida de riesgo o qué tipo de vida quiere llevar bajo las circunstancias que estamos ahorita abordando los fenómenos, los contextos, pues también son los gobiernos en sí. Yo creo que ya esa falacia, por eso estamos como estamos, porque todos queremos que resuelva el gobierno federal, y se federalizó por ser el narcotráfico, no. Volten a ver a narcogobernadores, volten a ver a narcogobiernos locales en todo el país, no estoy hablando de ninguno en lo particular, de cómo está la situación. Hay que hablar con la verdad. Si quieren que toda la FG, la Fiscalía General de la República resuelva los delitos contra periodistas, que no ha servido para nada tampoco a nivel nacional, desde sexenios anteriores que crearon una fiscalía para periodistas o delitos contra periodistas, digo, porque es el tema que sí lo entiendo, es a nivel general, en verdad, la población ya es riesgosa, le dices al estudiante ya no quiere ni ser periodista, ¿por qué? Se volvió más riesgosa que ser policía, soldado. Es un debate muy amplio, y si quieren que solo resuelva el presidente, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero David, todo lo demás, por supuesto, muchas gracias como siempre, y se seguiremos consultando. Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Buenos días, suscríbase al canal de YouTube, reitero, como fundador de este medio, como responsable al frente, como reportero, como periodista, la profesión es riesgosa, no hay nada que valga la pena, no hay nada, los gobiernos nos van a proteger por un momento, después, no les conviene, discúlpeme, ya he visto demasiado, a ninguno de ningún color, no les conviene una prensa crítica, no les conviene a prensa que los esté observando y vigilando, siempre va a haber un tipo de persecución, te dicen una cosa por enfrente, pero por atrás te van a hostigar, o van a hacer lo imposible para que no lo hagas, la única forma es cuidarnos si hay límites, y no jugarla al héroe, porque de héroes están lleno los panteones, desgraciadamente más en este país, y para todas las profesiones. Corte y volvemos con más información, la regularización de autos en el país que viene, el bloqueo de IAQIS que volvió, la sección del Hospital San José, hay más pobres en Sonora, confirma el Coneval, la multiagenta de Alfonso Durazo, y más.